Cuando yo era un niño, el cielo estaba aquí y la América estaba aquí. Puedes ser algo, puedes hacer algo. Will Smith acaba de ser nominado al Globo de Oro por su protagónico en Concussion y muy posiblemente también tenga opción en los Oscars. La película fue dirigida y escrita por Peter Lanzmann y está basada en un artículo publicado en la revista GQ en el 2009 titulado Game Brain o Juego Cerebral. Es un drama deportivo sobre la historia real de Banner O'Malu, un neuropatólogo que descubre encefalopatía traumática crónica en los cerebros de dos jugadores de la NFL, o sea, traumas relacionados con fuertes impactos en el campo de juego. Estos dos jugadores terminaron suicidándose. Concussion llega a Saras el 25 de este mes. Will habló sobre el hombre que personifica, pues tuvo la experiencia de pasar tiempo con él y hasta de ver cómo hacía una autopsia. También dijo lo que significó haber firmado en Pittsburgh y comentó sobre el ídolo del doctor O'Malu, que es el patólogo forense Cyril Wecht. Para referencia, este señor fue el que investigó la muerte de JFK o John F. Kennedy. Cuando estaba viendo realizar la autopsia, él estaba hablando al cuerpo como si fuese un paciente vivo, ¿sabe? Y es realmente, es precioso, es un poco raro al principio, pero después es precioso. Y él tiene como un gran sexto sentido para intentar averiguar cómo una persona murió. Entonces, él revisará su ropa e intenta que ellos les ayuden a averiguar cómo murieron. Es una cosa muy bonita de ver. Uno de los dones y dificultades de rodar en Pittsburgh era que miembros de la familia y el resto del equipo estaban presentes en el set de rodaje. Entonces, en parte, ayudaba mucho porque cualquier duda que tuvieses podía ser respondida, pero al mismo tiempo, era desconcertante por la profundidad de esta experiencia. Para Bennett, Cyril Wecht representaba esa imagen del éxito americano. Bennett estaba haciendo todo lo que Cyril Wecht hacía, los trajes que vestía, los carros que conducía, la manera en que trataba a la gente. Así es como Cyril Wecht se convirtió en una imagen del sueño americano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!